y hola mis queridos amigos de youtube les habla jordan que se da y el día de hoy les vengo a traer la razón por la cual quitaron el mapa de purgatorio muchos antes saber porque lo quitaron muchos no muchos ya se enteraron en fin la razón por la cual lo quitaron se los voy a decir en unos cucientos segundos entonces para que muchos sepan para que no estén llorando es por el bienestar prácticamente de todos los jugadores o sea no tanto el bienestar pero sí por el bien de casi todos los jugadores que jugamos a un teléfono que bueno que no ocurre tanta gama no corre de un juego también que no pese tanto porque ustedes saben que el juego el fori el free fire bueno cada vez está pesando extremadamente más porque antes lo mucho pesaba de 500 megabytes 300 la verdad no me acuerdo pero no pesaba tanto y ahora pesa giga y algo prácticamente con todos los archivos descargados todo ya todo completo si no me equivoco bueno es lo que me está pasando a mí pero bueno ya entrando el tema el mismo tema es que es por el bienestar de los jugadores así que se les voy a decir por qué quitaron el mapa de purgatorio dice por qué colapsar el purgatorio para que el juego no sea demasiado grande mantener mantener el tamaño del juego accesible para la mayoría de los jugadores ok aquí se refieren con esto que si ellos no quitan el mapa de purgatorio ese juego cada vez va a pesar más y ustedes saben que el mapa purgatorio hasta el momento es el mapa más grande que existe en free fire entonces es el mapa de al tener como menos peso simplemente esto lo que voy a decir es una suposición sea es una nada más pienso yo que es así pues que al tener un mapa tan grande que pesen tanto en el free fire pues el juego con nuevas actualizaciones va a pesar cada vez más y lo que pesa me imagino más en el juego es ese mapa y al quitarle el peso de ese mapa al juego pues se liberaría un poco de espacio o sea no uno va a pesar tanto con las actualizaciones que traerán porque con las actualizaciones que traían la razón por la que el juego estaba pesando cada vez más era por el mapa de purgatorio a lo que según entiende y a lo que según llegó ellos explicaron esa era la razón por la cual las actualizaciones cada vez iba a pesar más y lástima porque van a quitar el mapa purgatorio pero siempre lo vamos a tener a ciertas horas en clasificatorias no piensen tampoco lo vamos a tener acá o sea cualquier hora del día en clasificatoria así que ahorita les voy a decir la hora exacta de qué horas a qué hora pues va a estar en el mapa en purgatorio de purgatorio perdón en clasificatoria porque como le digo no va a estar a cualquier hora entonces jarena dijo no creas que va a estar a cualquier hora porque me imagino que igual va a pesar pero como va a ser en clasificatoria va a ser algo que no no vaya a pesar tanto entonces esta fue la razón es más o menos la razón por la cual di garena está quitando el mapa de purgatorio es un poco lástima pero es un poco bueno bienestar para los jugadores que la verdad juegan un teléfono que no tiene tanta capacidad o sea alcatel no 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 ya ya saliendo poniendo en serio de nuevo celulares que no tienen tanta capacidad por ejemplo di el mío sí bueno sí o sea no me quedo porque igual aunque pese mucho el frame el mío es de gama alta no estoy no estoy presumiendo no soy nada nada más les estoy contando sea que por mí no hay bronca que que el free siga pensando más pero cada vez irá a pesar más o sea de aquí a dos años y con todas las actualizaciones que sacan y si el juego sigue en su mayoría o sea sigue siendo el top número uno de juegos así como que dicen a play store de mayor descarga y todas esas cosas y sigue teniendo la misma demanda que tiene ahorita pues el juego va a llegar a pesar por lo menos unas 6 gigas o sea aunque es mucho exagerar pero es la verdad y bueno ahora si sin tanto rollo sin tanta hablada ya les voy a decir la razón bueno la perdón la que horas va a estar de qué horas a qué horas va a estar el mapa de purgatorio en clasificatoria ok la hora punta o sea la hora que siempre va a estar el mapa de purgatorio pasar diariamente de 6 pm a 10 pm o sea de 6 de la tarde a 10 de la noche eso es la hora que va a ser el mapa de purgatorio porque esa hora no sé no me pregunten a mí ya sabrán los de carena porque de 6 a 10 pues pienso yo como que es un poco de pues para no que para para no no sé no sé no sé cómo explicó para no que al quitar el mapa purgatorio pues se supone que es para librar un poco espacio y no pesa más tanto las actualizaciones pero al hacer eso pues igual iría a pesar un montón entonces esta es la razón más o menos por la cual pienso yo que dije que va a ser el mapa de purgatorio de 6 pm a 10 de la noche eso es una hora supuestamente la verdad no sé en qué país porque yo sé que todos los países de norte de la región de suramérica y de norteamérica no no es la misma entonces no sé en realidad de qué horas a qué hora en cada país pero sí simples si les puedo confirmar que va a estar de la noche poco tiempo a poco tiempo entonces no sé si en américa igual igual dirás tarde en la noche pero me imagino que igual sin sin otra región porque está la actualización de otra región o sea esto es la verdad muchos más ya pero es por otra región no chicos cuando es para otra cosa es cuando es una cosa que sale así es para todas las regiones entonces entonces como es bueno ya me quedé pensando un poco me trae un poco pero bueno entonces de 6 a 10 pm entonces vamos a tener que poco tiempo de jugar el mapa purgatorio en clasificatoria pero es ahora es ahora más o menos hubo ese estimado de horas pues podríamos jugar el mapa purgatorio no sé si irá a ser igual en américa pero me imagino que es igual que lo van a ser igual en américa porque si lanzan así una noticia es para todos por si no van a ganar su tiempo una noticia sólo para para una región una noticia tan desarrollada para una región entonces me imagino que eso es bueno la razón sí en sí sí es esa para todas las regiones ahora si me explico la razón por la que quitaron el mapa purgatorio en la cual se los dije obvio que es esa para toda la región por todo obvio pero la hora exacta en que basta ya estar purgatorio en clasificatoria no se sabe todavía no se sabe si va a estar igual de 6 a 10 de la noche o en la noche o ciertamente esas horas o sólo va a estar todo el día entonces no sabemos con exactitud a qué horas va a estar el mapa de purgatorio en en clasificatoria entonces ya más o menos quería decirles esto y bueno y al final ellos se despiden dice entonces no te preocupes el mapa purgatorio siempre estará con nosotros siempre lo vamos a tener nada más que de cierta hora a cierta hora pero en clasificatoria yo creo que esto sería más que toda la información que les vengo a traer la verdad si muchos me van a pedir la fuente pues aquí les voy a dejar la fuente para esa fuente esa fuente les voy a dejar porque eso es como un copia y pegue la verdad lo estoy traduciendo yo voy a ser sincero porque me entiendes eso está en un idioma que ni ustedes lo entienden ni yo mismo lo entiendo en celo tengo un traductor automático como dice entonces me di cuenta más o menos de que lo que dice y todas las cosas para llegar a usted y explicárselos exactamente lo traducido y todo eso entonces no me pidan fuente de nada porque es como un copia y pegue que me encontré por ahí por ahí por ahí pero es una noticia verdadera por la imagen que ustedes van a poder ver que bueno que están viendo ahí exactamente la imagen que ustedes pueden ver ahí es por bueno la razón por la que estoy subiendo el vídeo más que todo para aclararles estas cosas estas dudas que muchos se tenían porque lo iban a quitar y todo eso y bueno yo creo que sería más que todo el vídeo yo no sé cuánto estoy haciendo ya el vídeo pero en fin chicos espero que les haya gustado este vídeo y bueno la información ante todo no estoy haciendo clic de y no estoy haciendo ni nada muchos van a decir hay chinga tu madre estás haciendo mintiendo aquí que ya yo sé que nada cierto entonces me lo espero ya me lo esperan entonces yo sé que muchos más es mentira no sé que haya pinche morro no sé que en fin yo sé que esta información la que estoy sacando la información es totalmente verdadera y no me ando con usted yo no voy a subir aunque mi canal sea pequeño y no van a subiendo clic de ahí no me gusta clipe para que va a andar subiendo un pinche clic de espera cuesta retando mi tiempo de mi vida subiendo una cosa que es mentira o sea una cosa que se me ocurrió en la cabeza y si será pues ganas de ganar visitas más de suscriptores no sea simplemente es que quieres informarles a ustedes la cuestión cómo va a ser el asunto todas estas cosas con el mapa progatorio y la razón por la cual lo quitaron y qué hora va a estar disponible a qué horas entonces yo creo que ya después de decir tanta hablada de ser tanta cosa me estaré despidiendo aquí recuerden si les ha gustado la información y si les parece que es verdadera y si les parece ustedes qué opinarán acerca de esta información pues déjenmelo saber en los comentarios porque la verdad me gustaría leer la opinión de cada uno de ustedes porque simplemente cierta parte fue mi opinión la una parte si como les dije fue mi opinión otra parte si es totalmente verdadera lo que es la razón por la cual la quitaron y la hora que va a estar eso si no se sabe si es verdadero o sea no se sabe que ahora va a ser en américa que diga pero pero entonces quiere saber su opinión acerca que opinan acerca de todo esto y no sé dígame si jugaban el mapa de purgatorio o no lo jugaban porque yo les voy a ser sincero no lo jugaba pasaba jugando todo el día en duelo de escuadras o el nuevo modo que está disponible sólo por ese mes entonces quiero saber en los comentarios dígame todas las cosas y ya sin tanta hablada sin tanto nada más yo soy yo no que está me despido espero que les haya gustado este vídeo regálame su like y si quieren se suscriben nada chicos yo soy como dije de nuevo verdad que estaba hasta la vista donde hemos pronto y bye